La Autenticidad Hecha Mujer La Autenticidad Hecha Mujer Dime, ¿cómo llegó Humberto Solá a Adela Alegra? Humberto andaba buscando una muchacha para hacer una película. Es decir, Manuela se hizo, es ficción, pero inspirada en un hecho verídico. Y entonces andaba buscando una muchacha que se pareciera en el físico y en el carácter a la verdadera Manuela. Oye, en el tercer cuento de Lucía sales despedida corriendo por la Salina. La foto que te identifica como Lucía tiene una mirada muy peculiar. Cuéntame de esos momentos que yo sé que hay mucha historia ahí. El problema es que esa mirada, Humberto quería que yo estuviera agitada, ¿no? Que estuviera sofocada. Y yo, no, estaba agotada, no sofocada, agotada. Y él me decía, ¡corre! Y yo, ¡ah, ah, ah! ¡Espera si es un perro! ¡Eso no! Humberto, me siento mal. Te dije que corrieras. Ah, ¿tú quieres que yo corra? Ah, yo corro. Me quité todos los zapatos. Yo no puedo poner los pies en el piso. Pero en aquel momento no me enteré. Me quité todos los zapatos. Me fui. Dicen que lo único que veían era un puntico. Y me decían, ¡se va por La Habana! ¡Se va por La Habana! ¿Y el firmán? Me desmayé. Caí al agua. Me pusieron una toalla y el sombrero. Y cuando llego allí, van a retocar mi maquillaje. Y dice, Humberto, ¡no la toquen! Y yo era que me lo quería comer. Esa mirada no es para el actor. Esa mirada es para Humberto. Identifica ese póster así tremendo que te identifica. Oye, Adela, ¿cómo es eso que tú dijiste que tú no conocías al señor Icai ese que te estaba buscando por toda Cuba? Mira, el problema es que yo... En primera, yo nunca había visto una cámara de fotografía. Es decir, de cine. Y menos de televisión, como es natural. A mí me gustaba mucho ir al cine. Pero yo conocía las cámaras de fotografía normales. Yo no conocía una cámara de cine. Y entonces... Entonces ellos me dicen... ¿Cómo fue la pregunta? Que ahora yo me perdí. Que tú decías que quién era el Icai ese que te estaba buscando. Mira, mi amor. El problema es que ellos me presentan a los compañeros del Icai. Y yo decía que yo no conocía a nadie que se llamara Icai. ¿Qué yo iba a hacer si yo no lo conocía? Yo no conocía a nadie que se llamara Icai. Oye, Lucía, Manuela, la gran rebelión, el rancheador, el brigadista. ¿Cómo una campesina sin estudiar actuación pudo asumir personajes tan disímiles? ¿Cómo es posible? No, yo no sé. Pero mira, yo lo único que sé es... Que uno hace lo que... No sé. Se entrega a hacer lo que le dicen que es... Que yo trabajo sin guión, además. Es decir, que con Humberto, por ejemplo, yo trabajo sin guión. Yo trabajo con guión, con PR, con otra gente. Pero con Humberto, no. Y él se ríe, pero es así. Pero el problema es... Mi vida, esa es la respuesta. Porque eres artista y ya, y por eso se logra. Yo pienso que eso... Yo no sabía lo que era ni siquiera un teatro. Yo te digo, nada. Claro. Yo no sabía nada de nada de... ¿Qué hace ahora Adela Legras? ¿Por qué Santiago de Cuba? Porque Adela Legras se jubiló como obrera. Nunca me adapté a La Habana. Y me fui para mi tierra. Es decir, mi tierra no es precisamente Santiago. Yo soy Guantanamera. Ya sé. Pero, me hice yo a la cañona, hija adoptiva de Santiago. Y sé que te miman extraordinariamente. En Santiago me adoran. Me adoran en Santiago. Un abrazo para la gente de Santiago de Cuba. Y mando un saludo para la gente de Santiago. Y para las gallegas, que son unas admiradoras enormes que tú tienes allá. Son cuatro hermanas. Gracias, amor mía. Pero te tengo una sorpresa. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. A ver, amor mío. Ya viste a Adela Legras. ¿Tú conoces esa voz? A ver, a ver, a ver un poquito más. ¿Le quieres decir algo a Adela? No, Adela. Estoy muy contenta de verte. ¿Quién? De sentirte y de poder saludarte. A ver, a ver, ¿por dónde va eso? Ay, un beso, amiga. ¿Es Elinda Núñez? Claro que es Elinda Núñez. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Ay, gracias! ¡Qué linda, Elinda Núñez! ¡Qué linda que siga el programa! Y gracias por llamar, cariño mío. ¿Cómo está tu esposo, Elinda? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Todo el familión bien? Con mucho trabajo, pero muy bien. Oye, me te agradezco muchísimo que hayas estado pegada ahí al teléfono de que prácticamente el programa empezó para conversar con Adela. ¿Se quieren decir algo? Imagínate cuánto tiempo hace tanto tiempo que no nos vemos. Hace rato que no nos vemos. No, no hace tanto. Si hace dos o tres meses. Hablamos por teléfono. Ah, verdad, que fue por teléfono, verdad. Oye, me cariño, ¿verdad? Te llamé a Santiago de Cuba. Claro, sí. Tú me llamaste también. Ajá. Pero después, cuando yo vine para la filmación, te llamé. Ajá. Oye, Linda, muchas gracias, cariño. No sabes cuánto apreciamos que hayas llamado hoy, ¿no? Gracias, Linda Núñez. Bueno, un saludo y un beso para todos. Gracias a ti, mi amor, por tanta autenticidad. Gracias por venir. Gracias a ti por acordarte que uno existe, por saber que uno existe y hacer que los demás sepan que uno existe. Gracias, mi reina. Muchas gracias. 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 Gracias.